hola viajantes bienvenidos a merano aquí al norte de italia muy cerquita de la frontera con eslovenia y hoy estoy aquí para enseñaros este precioso monumento al emperador maximiliano de méxico sabéis nacido archiduque de austria el hermano del emperador francisco josé de austria estoy aquí en la plaza piazza venezia os voy a dar una vuelta para que lo veáis como es está el sol de la tarde hay todo el solazo entonces veis aquí los los muelles el puerto de trieste el castillo de miramar está en esa dirección vale entonces os quiero enseñar este monumento ya os digo del escultor johann schilling que fue inaugurado el 3 de abril de 1875 aquí estuvo el emperador francisco josé en la inauguración entonces ya os digo son 8 metros de alto entonces le veis aquí a maximiliano allá arriba con el uniforme de almirante pues está con una mano como veis no sé si parece que está saludando pero está como señalando a en la dirección de miramar entonces veis aquí aquí abajo hay como cuatro alegorías los puntos cardinales pues veis aquí el norte este señor aquí mayor como con la piel del oso polar y un esto como se dice un arpón en la mano aquí veis que pone a maximiliano me acercar que lo veáis bien a maximiliano de austria imperatore del méxico y el año 75 1875 sabéis que ya hacía unos años que le habían le habían ejecutado con un fusilado en querétaro ahí en méxico este creo creo porque las dos en el este y el oeste no tengo muy claro se supone que el oeste es un oceante con tridente pero aquí no veo tridente pero bueno creo que éste es el oeste el que os digo el del tridente pero que le falta el tridente entonces aquí veis la marina mercante aquí y esto aquí en los medallones que hay entre medias de las alas hay alegorías de la ciencia la poesía las bellas artes y la industria pasa que no sé cuál es cuál porque tampoco yo de alegorías no entiendo mucho este sería el sur lo veis aquí bueno no sé si se ve bien ahora es un poquito la sombra lo veis que lleva la hoja de palma ahí tenía vaya perdonad me ha dado un estornudo entonces por aquí perdonad un poquito de gente pues aquí ves un ánimo liberal las palabras dedicadas al emperador y lo que os digo los esto que está los medallones estos entre medias de las alas y ésta se supone que es el este que es una doncella con una rosa entonces si lo veis que lleva la rosa aquí en el pecho pasa que está como rota no sé si es que se le ha roto la rosa o qué pero bueno veis a maximiliano ahí arriba y este es el otro duque de la armata navale dando reflejo y lo veis esto debe ser la música persona lira claramente entonces aquí alrededor de la base está en la que está puesta la escultura este de nuevo es el norte este lo hemos visto al principio ya digo aquí también hay alegorías de pues de eso de de austria del imperio de aquí de la ciudad de trieste de miramar y ahí arriba está maximiliano con sus patillas a ver si lo puedo enseñar un poquito más de cerca con el zoom momento bueno a ver si lo puedo enseñar un poquito mejor más de cerca si el zoom quiere cooperar pero si yo creo que si le vemos ahí arriba ya os digo con su barba partida así en dos partes como él la llevaba ya os digo en el uniforme de almirante si os lo puedo enseñar un poquito de lado si yo creo que si se ve no pues este esta estatua sabéis durante la guerra y tal estuvo estuvo guardada creo que estuvo también en en el parque de miramar o sea primero estuvo guardada luego estuvo en el parque de miramar hasta mil miramar sabéis que es en el palacio en el que él se construyó aquí con su esposa luego estuvo allí en el parque del palacio de miramar hasta 1961 y en el 2009 la volvieron a traer aquí que era donde el lugar original en el que la tenían pensada pero bueno aquí veis la estatua súper bonita voy a quitar el zoom otra vez si puedo que soy muy torpe un monumento muy bonito sabéis de todas maneras que todos le llamamos maximiliano de méxico pero él se llamaba fernando maximiliano se le había nacido en viena el 6 de julio de 1832 era dos años menor de que francisco jose y ya os digo que fue fusilado en querétaro el 19 de junio de 1867 o sea este monumento se lo pusieron pues de 75-67 pues unos ocho años después de su fallecimiento se casó con con carlota de bélgica en qué año se casó en el 56 57 no creo que se prometieron 56 se casaron 57 exactamente el 27 de julio del 57 que además vosotros no sé cuándo vais a ver este vídeo pero hoy es 27 de julio así que os lo nombró virreyes de lombardía veneto fueron ahí entre 57 59 pero luego pues eso de en el 5 en el 64 fue nombrado emperador de méxico aunque él tenía todas las buenas intenciones del mundo pues la cosa no acabó bien carlota la pobre acabó sus días como lo acabó y max pues está enterrado en la cripta imperial de viena al lado de sus padres al lado de su de sus hermanos dos de ellos sabéis que luis víctor no está en la cripta pero bueno este monumento es muy bonito espero que os haya gustado ya os digo que él está mirando hacia su querido palacio de miramar que está en este en esta dirección el palacio si no lo habéis visto todavía estaréis a punto de ver los vídeos del palacio pero bueno eso ya lo tenéis en otro vídeo de momento aquí os dejo desde miramar desde la piazza venezia con la estatua del emperador maximiliano de méxico espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo saludos abejantes